Esa, la que me tiene encantado, locamente enamorado, el día que la visité Ella, que ni a mi puesto ocupado, esperar la había cansado, de sus labios escuche Nunca es tarde para amarse, cuando hay razones de mucho peso La experiencia es presupuesto, para escoger lo que más conviene Se acaban las libertades, cuando tú eliges, porque en tu pecho La razón del sentimiento, que te mantiene despierto Solo te brindan cierre, y un futuro amenazado Sientes el mañana incierto, y hasta te vuelves coagre Si buscando sosiego, en la soledad, como un pez asustado, por tanto dolor Sin dejar de quererte, pensé en otro amor Y el remedio escogido, es peor que mi mal Porque los quiero a los dos, a los dos Quien sabe Dios, lo que pueda pasar Pero el amor es así, fue un error Y ahora el remedio es peor que mi mal Pero el amor es así, fue un error Y ahora el remedio es peor que mi mal Vila María, Inseguro Requiem, un mal sentimiento Para nuestro amigo en Bogotá, Adiós Castillo Adiós Ella, la más bonita del barrio, su error yo debo pagarlo, es cierto que le fallé Tierna, al haberme confesado, que soy el más lindo cuadro, en su vida de mujer Yo tengo un justo motivo, para creerme, único dueño De los sentimientos de ella, soy el volumen, su intimidad Cusaste nuevos caminos, por simular, un mundo nuevo Dicen que el amor es ciego, otros dicen que es un sueño Para mí siempre será, el más tierno de los juegos, hace trampas el más serio Pero hay que saberla usar Cuando el sol y la luna, se junten tal vez, ese día me resuelva, a decirte adiós Mientras corren mis venas, la sangre mujer, yo te sigo queriendo con el mismo amor Yo por orgullo olvidé tu valor, sin importarme que podía pasar Pero el amor es así, fue un error, y ahora el remedio es peor que mi mar Pero el amor es así, fue un error, y ahora el remedio es peor que mi mar